Muy felices Pascuas Cristo está vivo, Cristo ha resucitado Esta es la alegría de la Iglesia que proclama una vez más habiendo pasado los 40 días de la cuaresma habiendo caminado junto a Jesús durante la Semana Santa cercano a su sufrimiento, cercano a su entrega en la cruz pero sin duda el anuncio, el alegre anuncio de que Cristo ha resucitado eso es lo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que llevar a los hermanos ¿Qué significa que Cristo está vivo? Significa que Dios ha dado su vida por nosotros significa que nos amó hasta perdonar por nosotros en la cruz por nosotros nuestros pecados Cristo ha resucitado, el Padre lo ha vuelto a la vida al tercer día Dios está vivo nosotros tenemos que ser testigos en nuestro mundo de la alegría del Dios vivo del Dios verdadero del Dios que nos acompaña del Dios que nos ama y que nos perdona y que nos ama a vivir en la esperanza si compartimos con Él la cruz también compartiremos con Él la alegría de la resurrección muchos de nosotros tenemos muchas cruces y muchos dolores y heridas y sombras a las que sanar las ponemos entonces bajo la tierna mirada de Dios y le damos gracias porque nos ha amado hasta el final le damos gracias porque el resucitado camina junto a nosotros y nos anima a vivir de tal manera que algún día junto con todos nuestros familiares y seres queridos difuntos alabemos por siempre a Dios en la eternidad Felices Pascuas que Dios los bendiga mucho